Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Visite a Passaway.org. Conozca la plataforma que está diseñada para honrar la memoria de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar para recordar tus familiares, porque nunca serán olvidados. Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas, Cadena de Vida. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Qué dice la Biblia acerca de los huérfanos y las viudas? Tenemos un invitado pastor desde Venezuela. Nos acompaña vía Skype, Wimel Da Silva. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi hermana. Muy bien. Gracias a Dios. Contento de poder participar una vez más con ustedes, mi segunda vez, como lo dijiste. Y feliz de poder también aprender junto a ustedes de lo que Dios dice en su palabra. acerca de estos temas tan necesarios e importantes. Gracias, pastor. Vamos a comenzar en la Biblia. ¿Qué nos dice Dios al respecto de este tema? Pues la verdad me ha sorprendido muchísimo cuando uno va profundizando en la Biblia sobre estos temas. Y una de las cosas que he encontrado, que por cierto está en el libro de Éxodo, capítulo 22, 22. Después que Dios entregó las tablas, las leyes, los mandamientos a Moisés, dejó esta responsabilidad social, así lo titula la Biblia, responsabilidad social, el cuidar los huérfanos y las viudas. Y habla justamente de no maltratar a las viudas ni a los huérfanos. Por lo visto, ya desde antiguas épocas, ¿verdad? Ya existe el problema social de la falta de atención a las personas en esta situación social, como son las viudas y los huérfanos, los cuales pues Dios exhorta en su palabra a cuidar de ellos, de los afligidos, dice la palabra, de los aquellos que están siendo explotados hoy en día. Inclusive es la misma historia, lo vemos así, ¿verdad? Niños huérfanos, mujeres solas, abandonadas o por viudez también, porque vemos las dos escenas ahora en Venezuela. Por cierto, permíteme explicarte algo en contexto de lo que estamos viviendo en Venezuela, con este éxodo que se ha visto con más de 5 millones de personas que han salido de nuestro país. Muchas familias se han roto, relaciones, los padres se ha ido el hombre de la casa a otros países y han dejado solo a sus hijos, con los abuelitos, con algún tío. Y hay una ausencia paternal terrible y sobre todo mujeres también que han sido abandonadas por sus esposos, que con la excusa de ir a buscar recursos para sostener la familia, luego abandonan a su familia. Y hay un rompimiento del cual, en algunos casos, pues por fallecimiento, sabemos que ella es viudez, el caso de la mujer, o huérfano si el papá ha muerto, o la mamá. Pero en este caso, hay abandono de hogar también, del cual está terrible esto. Entonces, hay personas afligidas que están siendo explotadas, ¿verdad?, en el tema laboral y muchas otras áreas, de un punto del cual estamos viendo cómo está sufriendo mucha gente por esto. En el Salmo 68.5, Dios hace referencia a que Él es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Qué importante referirnos a la Biblia por el hecho de que Dios nos refuerza la necesidad de nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, de poder acudir a estas necesidades que el pueblo tiene. Es cierto. Me llamó mucho la atención esta frase que estás utilizando en cuanto al Padre de los huérfanos, que lo dice la Biblia en este Salmo 68.5. Y pensaba yo en esto del Padre. Nuestro Padre desea que tengamos una relación con Él como lo es la relación de un padre a un hijo y de un hijo a un padre. Porque hay deberes y hay derechos de ambas partes. Hoy en día en la sociedad vemos que se ha deteriorado, se ha dañado esta relación entre padres e hijos, donde hay ausencia paternal, como dije, en muchos casos de la familia, y entonces se han criado niños rebeldes por el hecho de que no está su papá, bien sea que murió y son huérfanos ahora, o como mencioné el caso también, ¿verdad?, de aquellos que han abandonado a sus hogares. Mujeres solas, sea por viudez o sea también por abandono de ausencia de esposos. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que ahora ha dañado la relación del Padre nuestro, Dios, hacia la humanidad, hacia los seres humanos, porque no ven la figura paterna como algo importante. Entonces, por lo tanto, no han podido restablecer su relación con Dios. Y es algo que hay que trabajar muchísimo. Jesús nos enseñó en la oración modelo el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que esa relación paterna, aunque lo tengamos a distancia, debe cuidarse, debe protegerse, debe mantenerse. Y eso es una relación también de esposa a esposo, ¿verdad? Aun cuando esté viuda, la mujer, hay una relación con Dios que sustituye o llena los vacíos, digamos así, porque jamás se puede comparar la relación con Dios en un sentido espiritual, que Dios llena cada vacío, cada necesidad de cada hogar y de cada persona, sea viuda o sea huérfano. Hay algo glorioso, maravilloso en esto, pero es importante, una vez más digo, restablecer tu relación con Dios es lo más importante. Sí es, Pastor. Y vemos que tenemos un Dios amoroso, porque Él hace referencia en la Biblia de las personas que sufren estas condiciones de vida. Es cierto, es un desafío bastante grande, el tema del sufrimiento. Muchos se hacen preguntas, ¿cómo puede un Dios tan amoroso permitir que esté el sufrimiento en el mundo, en las personas? Sí, es un tema controversial también, ¿verdad? Que abarcaría todo un programa inclusive del sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo responde la Biblia a este problema? Pero sabemos, lo sabemos, porque en primer lugar tenemos que tener claro y estar seguros que es por medio de la fe. Cuando tenemos esa fe en Dios y sabemos y reconocemos que Dios es amor, entonces yo voy a experimentar el amor de Dios. ¿Qué tiene el amor de Dios? Digamos en su combo, en su paquete, ¿verdad? Es que Él es compasivo, Él es amoroso, ¿verdad? Él complace y cuida a los necesitados, les cubre todas sus, digamos, fortalece al necesitado, fortalece al débil, lo levanta, ¿verdad? En medio de la aflicción. Hay tantas cosas que podemos disfrutar de Dios si nos apegamos a Él en fe, creyendo que Dios realmente está atento al necesitado. En Timoteo, Dios también habla de los esclavos, de los ancianos. Él ha puesto en la palabra conciencia para nosotros que leemos su palabra, que día a día alcanzamos el poder, pues, seguir lo que Él nos dice hacer. ¿Qué importante es esto para nosotros, tanto para los jóvenes como las personas que ya están creciendo en edad, de cuidar de estos tipos de situaciones que se presentan tanto en las iglesias como en el mundo, de los ancianos y hasta de los esclavos? Así es. El apóstol Pablo fue enfático y muy específico respecto a esto. Qué bueno que tenemos esa guía, la Biblia, ¿verdad? Donde están las instrucciones, las cuales debemos seguir para precisamente cumplir la manera como Dios nos ha ordenado y como trae resultados beneficiosos para la humanidad que tanto lo necesita, ¿verdad? Eso de la ayuda a las viudas, dice Pablo a Timoteo, le enseña a Timoteo, ¿verdad? Que tengan cuidado de ellas, que si una viuda inclusive, por supuesto, tiene sus hijos, ya hay hijos, inclusive habla de hijos y nietos. O sea, que va más allá de no solo los hijos, sino los nietos que también sufren, porque la ausencia de un abuelo, ¿verdad? También afecta a muchos en la familia. Entonces, Pablo habla sobre eso, que debemos aprender a cuidar de ellas, pero también le enseña a tener responsabilidad a la familia. O sea, que los miembros de la familia tienen obligaciones con su propia familia que les corresponde, ¿verdad? El amor, el respeto a sus padres, sea en vida o no, ¿verdad? Porque sabemos que hay una promesa, que se honra a tu padre y a tu madre, para que tengas, ¿verdad? Larga vida, dice este versículo con promesa, maravilloso, y que es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Así que hay responsabilidades. La iglesia tiene su responsabilidad de cuidar del necesitado, pero también la familia, los que están cerca a las viudas, a las abuelitas, ¿verdad? A los huérfanos, todo es un trabajo en equipo. Dice que la verdadera viuda, dice este versículo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, por cierto, en el versículo 3 al 5 está esta enseñanza, dice que la que se ha quedado sola pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. O sea, que el trabajo es en equipo. Definitivamente, los pastores tenemos una responsabilidad de cuidar de las mujeres solas, ¿verdad? Las viudas, la iglesia, tiene una responsabilidad sobre los niños también, huérfanos o ya jóvenes, adolescentes, que hoy en día son bastantes. Así que es un trabajo en equipo, una responsabilidad a todos, y sobre todo también sobre los siervos, aquellos esclavos también. Hay órdenes, hay un orden, hay el mismo capítulo 2 de Segunda de Timoteo, dice un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia. O sea, hay instrucciones muy claras, necesarias. Y los ancianos, qué importante los ancianos, las ancianas, tienen un poder, una sabiduría, ¿verdad? Esa edad adulta de las cuales pueden ayudar a los jóvenes, a los más jóvenes. Y la instrucción es también Timoteo, Pablo a Timoteo, era en el mismo capítulo 5, al principio del capítulo, de que debemos cuidar de ellos. Es muy importante eso. Para hacer una pequeña reseña, un énfasis en la área de los esclavos, está el tráfico humano. Así como los esclavos hace 2,000 años atrás, sigue la esclavitud de una forma o de otra por otro nombre, pero sigue, sigue la esclavitud. Es cierto. Lamentablemente, hoy en día aún se ve esto. Las empresas y a veces muchas empresas clandestinas también. Pero dentro de la misma familia, inclusive, hay padres o familiares, digamos tíos, abusando de sus sobrinos en unas labores que no deberían estar. Entonces, hacen esclavos. Dios condena absolutamente esas acciones. Dios ve con ojos de compasión a estas personas que están sufriendo. De manera que creemos firmemente que hay que apegarse a todos estos principios de lo que la Biblia misma nos enseña para entonces obtener sus beneficios. Hay algo que siempre me gusta resaltar. La Biblia tiene siempre promesas, pero estas promesas para todos, ¿verdad? Viudas, ancianos, huérfanos, en este caso también esclavos o siervos, como decimos en términos también. Hay promesas para todos ellos, pero hay condiciones. Las promesas traen condición y traen beneficios. Así que, si queremos los beneficios, obviamente debemos cumplir las condiciones. Y es ahí donde el ser humano a veces está solo en busca de los beneficios y no quiere someterse a las condiciones. Dios tiene, el Evangelio es gratuito, ¿verdad? El Evangelio es por gracia, la gracia de Dios, el favor no merecido que hemos recibido de él. Pero hay condiciones que debemos cumplir. Obediencia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Obediencia. ¿Verdad? Apegarnos a su palabra. Y es ahí donde Dios también, entonces, cubre todas las necesidades espirituales, necesidades emocionales, en la salud, en la alimentación, en las relaciones saludables que necesitamos tener. Así que, mire, vale la pena seguir esas ordenanzas, ¿verdad? Vale la pena seguir las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Pastor, ¿qué participación tienen las iglesias y nosotros como cristianos? Mire, en esto estamos experimentando algo muy lindo en Venezuela, como dijiste ya, la ciudad donde estamos, Barquisimeto, el estado Lara, en la zona centro-occidental del país. Y es muy lindo la labor que estamos desarrollando muchas de las iglesias en Venezuela ahora, con tanta necesidad, como mencioné antes, ¿verdad? La crisis económica, crisis política ha traído muchos problemas en los hogares y es una gran oportunidad para ejercer, digamos, lo que son las acciones, acciones que traigan resultados, ¿verdad? De la cual necesitamos para cubrir a estas personas menos favorecidas, en este caso, más necesitadas, iba a decir. Y la iglesia tenemos obra social, estamos llevando alimento a hogares donde hacemos un estudio socioeconómico y a través de los grupos pequeños, que son células, que se dicen células también, llevamos, digamos, alimento, llevamos también medicina, atención psicológica, orientación para padres, orientación para hijos, con el trabajo de los jóvenes también llevamos actividades a las comunidades para captar a estos jóvenes vulnerables, porque hay una cantidad de jóvenes en la calle y adolescentes, como dijimos, bien sea huérfanos o por abandono de hogar, de padres que se han ido y que están requiriendo estas atenciones. La iglesia está activa, llevando esperanza, llevando esa palabra al necesitado y también el alimento. O sea, no solo la palabra de fe, vida, creer en Dios, es que también hay acciones, acciones contundentes donde vemos transformación. Mire, hoy en día en Venezuela hay una alta desnutrición en niños y madres, en edades de niños en lactancia, donde están madres aportando alimentación a sus hijos, pero que están en desnutrición. La madre como el hijo estamos haciendo un trabajo específico en esa área, en zonas muy maquinales, donde han sido abandonados, echados al abandono. Y bueno, la iglesia está haciendo acciones como es lo que el Señor nos ordena, ¿verdad? En ir al necesitado. Gracias a Dios que nos ama a todos a tal punto que describe todas las diferentes condiciones del ser humano o situaciones que se les pueda presentar. Y eso lo tiene que saber esas personas, recibir de Dios ese amor, ese consuelo, como había explicado aún temprano en el programa, la importancia de que ellos puedan recibir de Dios, de que Dios está pendiente de ellos y que Dios quiere lo mejor para ellos. Claro, por supuesto, es un mandato del Señor, es una prioridad de la iglesia, la cual también quiero mencionar que es como una llave que abre unas ventanas, unas puertas de bendición a la iglesia, a las familias, cuando nosotros nos conectamos con el más necesitado. Y por eso, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? En su evangelio, en los evangelios está escrito, ¿verdad? Esto de atender, de que es prioridad ese mandato del Señor para cubrir las necesidades. Y por supuesto, los resultados en cada familia los vemos, los vemos con familias restauradas, vemos niños hoy en día, testimonios de niños que han salido de la desnutrición, madres que están sanas, que están saludables, que emocionalmente estas madres, inclusive viudas, porque estas viudas que han sufrido en el caso de algunas zonas de donde están, zona roja que llamamos, que están muchos de esta zona, hay muchos ladrones, el narcotráfico o la droga, tú sabes, todo esto han sufrido estas mujeres porque sus esposos ya han sido asesinados o están en la cárcel. Entonces, mira, vemos un resultado lindo en que en medio de las dificultades también Dios está dando la oportunidad de ver una esperanza, una vida nueva, cambios oportunos y necesarios en la vida y transformación del ser humano. Pastor, ¿ha tenido alguna experiencia, algún testimonio que nos pueda contar de una vida sacada de esas condiciones? Sí, claro, absolutamente. Una de las labores sociales que estamos desarrollando en la zona norte de Barquisimeto es una zona de verdad que está hasta desonada, abandonada, y ya ni siquiera los policías ni nadie quieren entrar ahí porque es como que hay un pueblo sin ley, es como una zona sin ley, ¿no? Y ahí hay una iglesia, Las Buenas Nuevas, lo que llamamos la iglesia Las Buenas Nuevas, Shekinah, donde está el pastor Luis Rea, su esposa doctora, es médico la esposa, y hemos fundado ahí, ellos ya tenemos ahí juntos una fundación, Fundapaís se llama. Hay un caso que me ha tomado, bueno, de verdad, el corazón me ha llenado mucho saber que el caso de una madre que no quería darle ni siquiera pecho a su bebé, estaba de meses. Y una de las médicas, del equipo de los médicos de ese centro, le pidió permiso a su mamá, a la señora, para darle pecho, que esta doctora estaba recién, también había dado a luz recientemente, y le pidió permiso, ya que ella no quería darle pecho a su bebé. Y con ese amor, bueno, la mujer accedió y ella, la doctora, fue y tomó el bebé y comenzó a darle pecho porque el bebé lloraba, lloraba muchísimo. A partir de ahí, de ese día, este bebé, bueno, ahí se quedó dormido y se lo entregó a su mamá. Mientras esto sucedía, la mamá comienza a llorar, comienza a llorar por el gesto de esta doctora que mostró ese amor, esa compasión al más necesitado. El bebé se quedó dormido, se lo entrega a su mamá, y al rato de haber conversado, haberle dado palabras, la mamá, cuando este bebé despierta luego, comenzó a darle pecho. Guau, eso fue una acción que de verdad conmovió muchísimo. Pero hoy en día, ese bebé que estaba desnutrido, ya está grande, ya hace un año de esto que estoy hablando, salió de la desnutrición, la mamá ha sido orientada, ha sido transformada, recibió el mensaje del Señor, se le da alimento, se le ayuda, y son casos como estos que hay muchos en la ciudad y otros. Una mujer sola, por cierto, su esposo no está, está ausente de su hogar, y por ello vemos las acciones contundentes de esto, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos permite hacer juntos para ver transformación, para ver salvación de aquellos necesitados que hoy en día están a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros. ¿Hoy existen más mujeres abandonadas de los esposos que antes o han mejorado la condición a través del transcurso de los tiempos? No, definitivamente hemos visto el deterioro de la familia, ¿verdad? El resquebrajamiento de las familias, y se han alejado, se han dividido los hogares de las familias, los esposos van por otro lado, bueno, tienen varias familias, atienden otras mujeres, o sea, esto está terrible, lamentablemente no solo en Venezuela, sabemos que el mundo entero está en esta situación, pero ahí es donde está la iglesia haciendo un trabajo más profundo, ¿verdad? De que no se trata de llevar un mensaje bonito un domingo en la iglesia, sino salir de las cuatro paredes, ir a esos lugares donde están estas personas, y por eso estamos trabajando junto con familias en los hogares, y hemos abierto espacios donde estamos dando atención a estos casos de familias donde requieren reforzarse en los principios valores, el temor a Dios, ¿verdad? Lo que es la parte de los valores humanos también que se requieren reforzar cada día. Y esa responsabilidad cae sobre todos nosotros, tanto la iglesia como también la comunidad, de levantar centros, lugares a donde los niños pueden tener un lugar a donde acostarse en la noche, donde pueden bañarse, donde pueden comer, para que no estén rondando por las calles, comiendo cosas de la basura, realmente enfermándose con tantas cosas que existen. Tenemos que todos juntos apoyar y unir fuerzas para poder resolver este problema. Correcto. Así mismo es, y de verdad es nuestra oración desde Barquisimeto, la iglesia de las Buenas Nuevas Central, la cual nacimos hace 34 años, de verdad que ha sido nuestro enfoque. Nuestro lema es familias felices. Sabemos que si las familias reciben al Señor en su corazón, le dan enteramente su vida a Él, podrán ser familias felices. Y decimos, no somos familias perfectas, porque en realidad la perfección la alcanzaremos ya en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia. Pero sí podemos ser familias felices a través del Evangelio, a través de lo que Dios está haciendo. Y es el trabajo que debemos continuar alcanzando, ¿verdad? A estas vidas, a estas familias para Cristo, llevándole esperanza, llevándole esa fe y cada uno de nuestra propia experiencia, lo que hemos vivido. Mi caso, no te dije el caso mío, por cierto, mi padre murió hace 8 años, va a ser ahora 8 años en abril, y se puede decir que soy huérfano de padres, pero mi madre que está en vida, ahora ella es viuda. Y mira que en estos 8 años que van a ser ahora, he visto la mano de Dios como cuida de las viudas. Mi madre, con su fe puesta en el Señor, ella es un testimonio real en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que va, porque ella puede testificar, y de hecho un día, vamos a ver si podemos tenerla contigo también, yo sé que te diga el espacio mismo, de que oigas a una mujer viuda hablar de su fe, de su experiencia propia, y yo lo he vivido, lo he visto muy cerca, o sea que sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, así es. Pues sería un gusto tenerla en el programa nuevamente, tocar este tema, e ir aún a más profundidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están sufriendo y no saben a dónde ir, no saben cómo resolver sus problemas, cómo educarse mejor, para a lo mejor tener un mejor empleo, los niños que están en las calles, cómo mejorar estas cosas. Yo sé que una persona y un gobierno no lo puede lograr, pero sí lo podemos lograr todos juntos, como ciudad, como comunidad, todo aportando, no tan solo dinero, pero también tiempo, talento. Todas esas cosas son de mucho valor para equipar a estas personas, para que se encuentren con una posición mucho más efectiva y poder salir de estos lugares. Sí, absolutamente. Es educación, ¿verdad? Una educación integral, no solo en lo intelectual, sino también en el área emocional, espiritual. Es un conjunto de cosas que se requiere, el apoyo del gobierno, de la ciudad, de las familias, de las comunidades. Es un trabajo en equipo, no puede ser, ¿verdad? Solo la iglesia o solo el gobierno. Es todos juntos lo podemos lograr y sé que lo podremos también alcanzar. Y bueno, es el deber nuestro y ahí es donde estamos trabajando armamente. Pastor, hace un tiempecito que obviamente no ha estado con nosotros, pero ¿qué tal si nos habla sobre su vida, cómo las cosas están hoy en día en su iglesia, con su familia, cualquier cosa que quiera compartir con nosotros, así nos mantiene al día con todos los acontecimientos? Sí, claro, con mucho gusto. La iglesia de las Buenas Nuevas, como mencioné, aquí estamos mi esposa y yo pastoreando, somos los pastores principales en Baticimento, Venezuela. Mi madre está con nosotros, ella es fundadora junto a mi familia, que ya están dispersos en el mundo entero, inclusive tengo hermanos en Estados Unidos, uno en Miami, otro en Franklin, cerca Franklin, Tennessee, casados, todos sirviendo al Señor. Pero en el caso nuestro, acá en Baticimento, junto a mi esposa, ahora mis hijos salieron de nuestro hogar, aunque no se han casado, ellos están ahora, también emigraron, están en Estados Unidos trabajando, sirviendo al Señor, con esos valores y principios que aprendieron aquí y que los están defendiendo y están además también ayudando a otros en otros lugares, como están ahora mismo en Carolina del Norte, ellos radicados, residenciados. En la iglesia, experimentando algo glorioso, de verdad que en medio de las necesidades, dificultades que vive nuestro país, ver la fe de la gente, los miembros de la iglesia, el deseo de trabajar, el deseo de llevar al necesitado también esa palabra de esperanza, ver cómo también la iglesia sigue creciendo, que a pesar de que ha habido ausencia de personas que se han ido del país, de nuestra congregación, el Señor sigue añadiendo personas cada día, viendo cómo nos multiplicamos, el liderazgo de la iglesia, enfocado en seguir al Señor, en cumplir sus mandamientos. Hay un entusiasmo, hay una fe, hay una cosa tan linda, algo tan especial, lo que vivimos día a día, que de verdad agradecido al Señor por lo que Dios está haciendo. Mire, donde un sueldo de cada obrero es de 5 dólares, en un país como el que estamos, donde una cesta básica está por encima ahora, yo no sé si son más de 100 dólares o 200 dólares mensuales, Dios está haciendo milagros, Dios está proveyendo, de verdad que vemos la mano de Dios en ese maná diario, verdad, que Él está dando a su pueblo y la fe de la gente firme, viendo los milagros del Señor. Así que ese más o menos es el panorama actual de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en este lugar y por supuesto, con esos grandes desafíos cada día, verdad, porque hay muchas necesidades y tenemos que seguir trabajando y seguiremos viendo la provisión y el milagro que Dios no miente. Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin y basado en esto, ahí estamos aferrados en esa fe. Y pastor, nosotros estamos súper agradecidos de tenerlo como parte de nuestra familia. Es un honor recibirlo en cada programa, en cada episodio, para conversar de estos temas tan interesantes e importantes para nuestros hermanos en Cristo y toda persona que sintoniza para conocer más de las cosas de Dios. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por hacerme parte de esta familia. Igualmente, cuentan con nosotros en Barquecimiento Venezuela o cualquier otra de las ciudades, tenemos mucha familia por todo el país. Y creanlo que, bueno, desde nuestra posición acá como pastores, lo que sea para aportar, para beneficiar a la comunidad en el mundo entero, aquí estaremos. Aquí estamos para apoyarles y hacer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Felices, ser felices, bienaventurados, dice su palabra, ¿verdad? Esa promesa maravillosa cuando servimos al Señor para los que permanecen fieles. Y, Pastor, quisiera que nos diera un mensaje de esperanza para toda nuestra audiencia. Bueno, con mucho gusto. Esta frase de la cual me agarro mucho y que hiciste referencia en un momento de nuestras conversaciones y apuntes internos, de verdad que me ha tocado el corazón ese mensaje del Señor en cuanto a las bienaventuranzas. Él dice, bienaventurados, dichosos, felices, es lo que significa esto, ¿verdad? Dichosos los que sufren porque serán consolados. Mire, no hay sufrimiento del cual no traiga a Dios consuelo a su vida. También dice, los que son perseguidos, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque al hacer esto, lo justo, ellos son, ¿verdad? Pertenecen, dice, al reino de los cielos. Están incluidos, ¿verdad? O sea, inclusive los que dice la palabra dichosos, ustedes, cuando la gente los insulte, los maltrate, cuando se burlan de ustedes, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras, alegrense, dice el Señor. Termina diciendo esto en esta bienaventuranza, ¿verdad? Estén contentos. Wow, esa fue una palabra que llegó a mi corazón este año con agradecimiento y contentamiento. Dos palabras claves, sobre todas las dificultades, mantén su corazón agradecido y contento. Dice que alegrense, estén contentos porque van a recibir una gran recompensa, un gran premio en el cielo. Pues así también percipieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Así que no te preocupes, sigue adelante, sé fiel al Señor, alegría y contentamiento en el Señor. Muchísimas gracias, Pastor, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben, Dios los ama y nosotros también. Hasta la próxima. Bye, bye. De verdad. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway. Te invitamos a visitar la web www.pazaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PazAway o al 1-855-PazAway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV. Tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.